Arrancamos con el tema de la agresión a Jorge Real y bueno, fuimos testigos privilegiados que estábamos ahí haciendo una nota con Real y tenemos la nota con Real que habla obviamente de este episodio, también habla de su situación con Morena, con su nieto, todo, todo, si se casa o no se casa, si se casa o no se casa, pero bueno, tenemos una nota extensa con Jorge Real luego de este momento espantoso que dio, Rob. Vamos a verla. Vos estabas de viaje disfrutando con tu hija Rocío, todo, bueno, Morena habló acá y salió a apoyar a Lotoqui. Tampoco sé por qué lo apoyó, no lo entiendo, pero bueno, es independiente, es grande, tiene sus opiniones, no las comparto, pero bueno, está. ¿Por qué no va preso Lotoqui? No lo sé. Ahora la justicia acaba de, la detención también no dio lugar. Se le complica ahora con el empresario que murió, hoy tuvieron el cambio de carátula, si se le hace el cambio de carátula, homicidio y ahí se le complica. Cuando habla la pareja, ¿qué sentís? ¿Qué sensación te deja? Como toda la pareja, acordate, Pamela también lo defendía, qué sé yo, viste que cuando estás en pareja le crees a tu pareja, qué sé yo, no sé, está operada por él también, yo tendría cuidado con eso. Me sorprende mucho la cantidad de víctimas que hay, el otro día vi el chat que tienen armado, son un montón y están saliendo cada vez más, creo que mañana pasado va a haber más presentación, creo que era mole, mole iba a hacer una presentación, todo, sí, hay mucha gente perjudicada por Lotoqui. Ahora tienen el castigo fuerte que ya no puede laburar, finalmente la gente lo castigó antes que la justicia. ¿Siguen sin diálogo con Morena? Sí, sin diálogo. Ahora dos meses que se fue a Córdoba, mes y medio, dos meses que se fue a Córdoba, está allá, está viviendo creo y Fran está con el padre, así que yo Fran todos los días hablo con él, lo veo, manda fotos del jardín, así que estoy muy relacionado con Fran. ¿Le cuenta cosas al Tata de lo que vive, lo que le pasa? Sí, habla, habla, cuenta cosas, a veces digo, no me cuenten esto, pero bueno, viste, los pibes no mienten. Y los chicos, los borrachos, ¿no? Y los locos, bueno. Hoy no era el día para eso. ¿Y con el papá? ¿El vínculo? Bien, con el papá bien, obviamente las circunstancias de que esté Fran ahí me llevan a tener que charlar con él y está bien, y charlamos normalmente, con los abuelos también, estoy tranquilo porque voy al jardín, porque lo veo bien, y eso me tranquiliza. ¿Hay casamiento? No. ¿Se dijo eso también? Sí, ya sé. ¿Habrá un casamiento doble, uno en Argentina y otro en Colombia? Ni doble, ni triple, ni único, no, no. ¿Con María está todo bien, la sanación? Está tan bien que no necesitamos casarnos. De verdad lo digo. Yo ya pasé dos casamientos, ya está, no me caso más. Ya se casó. Ya está, por claro. Ya tuvo fiesta, pompa, y se juntaron. Lo ha dicho otra vez, que digamos, más creo que dijo, que si me ven, que voy a decir casamiento, denme con Sartre. Bueno, pero decía, la tercera es la vencida. Señora más seguro. Gracias, gracias. Yo lo noto muy seguro en esa decisión. Bueno, él me contaba que, me contó Jorge, que le habían consultado, o sea, los periodistas que lanzaron esta información, le consultaron. ¿Y qué dijo que no? Claro. Y bueno, no me dijo por qué, igual, dijeron lo que dijeron y bueno, incluso, como fue como el ida y vuelta con su novia, ¿no? Como que él le había mirado lo que están diciendo, bueno. O lo que ya había salido publicado. ¿No habrá sido ella la que lo filtró? No, 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 no. Ay, Nancy, qué pespicaz. No, no, no. Además que ella quiere casarse, pero lo agarró un hombre ya, no vencido, pero cansado. ¿Tiene familia ella? ¿Eh? ¿Tiene familia? ¿Tendrá eso? ¿Tendrá eso? No, no, pero hijos. Hay que investigar las raíces. Bueno, pero capaz María Anzabes, compañera. ¿Tiene hijos? ¿Tiene exmarido? No, nunca le escuché a Jorge hablar de eso. De que ella sea madre. No, no, no. Ni de que sea, ni no, no. Pero bueno, tampoco sé si eso no es. Esta nota sucedió en el contexto de esta agresión, ¿no? La nota que fuimos a hacer es la que viste recién. Claro. Pero lo que pasó en el medio, bueno, obviamente desmadró todo porque se acercó esta mujer de nombre de Pila Sonia, que le dice, me mandás gente a molestarme. Lo acusaba de que le mandaba gente a molestarme y en un momento cuando Rial se toca, se rasca la barbilla, ella lo ve como una señal, evidentemente, dentro de su patología, como una provocación y ahí ella directamente lo agrede físicamente, en este caso con una botella de plástico que tenía en la mano, por suerte no estaba armada, faltaría más, pero claro, la situación hizo que tenga que venir la policía, Rial dijo, bueno, hasta acá, ¿no? Se complicó y se puso muy agresiva esta mujer que tenía algún intercambio, no intercambio, porque en realidad él nunca le contestó. Obviamente. Ella lo atacaba a través de Facebook y eso está comprobado junto a otras personas del programa, como Mariana que nos acompaña, que es parte del staff, y otras que evidentemente ella tiene alguna cuestión personal. Sí, la verdad que uno lo ve, lo ve y la verdad que resulta muy violento, sobre todo porque uno está en la calle al principio, Rial, un poco como que la escucha, pensando que, bueno, esa es una puteada de tránsito y después, bueno, cuando obviamente se empuja y golpea es un momento espantoso. Porque además Jorge es un tipo, ustedes lo conocen bien, es muy accesible, es un tipo que primero no se maneja con custodia, en muchas oportunidades va caminando de la radio a su casa, o sea, es un tipo que anda por la vida, digamos, mucho más normal que lo que hay otros conductores de televisión, que se manejan con autos blindados, con seis autos de seguridad, choferes, etcétera, etcétera. No es el caso de Jorge, que lleva una vida realmente muy normal. Entonces, bueno, que le pasen estas cosas, también entiendo que, bueno, que lo hacen, viste, recalcular, porque, qué sé yo, da miedo. Cuando la mujer se le va al humo. Una vez en la puerta de Polka había pasado también, ¿se acuerdan? Sí, le pasó a Adrián una vez. Adrián, claro, Adrián, sí, exactamente. No, no, yo creo que tenía un cuchillo en ese momento. Sí, exactamente, estaba armada. Sí, hace unos años, ¿no? Sí, cuando Polka estaba en Jorge Añúberi. Cuando Polka estaba en Jorge Añúberi. Bueno, mandamos un saludo a Real, obviamente, y agradecemos la nota. Y qué bueno lo del nieto, todo lo de la historia. Y que esté escolarizado. Sí, 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 todo lo que contó, y obviamente con Morena en Córdoba se ve que Real está un poco más tranquilo. Bueno, y aparte va a pedir a su nieto, habla con él, interactúa a través de, seguramente, de la cámara del tele.